¿Así te imaginabas Bahía Solano en el Pacífico colombiano? Pues este es el estado de uno de los lugares del mundo con mayor biodiversidad. Un sitio tan bello que las ballenas lo visitan para aparearse y dar a luz a sus crías en medio de paisajes tan mágicos como el del parque natural Ensenada de Utría y playas tan paradisiacas que dejan sin aliento a visitantes de todas partes del mundo. Pero hoy, esta maravilla está amenazada por una emergencia sanitaria. A pocos minutos del casco urbano de Bahía Solano, un desastre ambiental aparece en el camino, este botadero de basura a cielo abierto, que desde hace más de 20 años está contaminando las aguas y poniendo en riesgo la conservación de las miles de especies de la región. Y como si fuera poco, junto a este estremecedor panorama, vive una comunidad indígena embera, que sufre las peores consecuencias de tener como vecino a millones de kilos de desechos tóxicos que los están envenenando. La basura que echan ahí ocurre hacia arriba y cuando uno baña ahí, produce así granos y la mosca también y los niños que mantienen casi enfermos. En vista de la nula respuesta del gobierno colombiano, la alcaldesa de Bahía Solano alzó una voz de auxilio que escuchó una ONG, Ecoplanet, para poder visibilizar la magnitud de esta emergencia y conseguir 5.000 millones de pesos que cuesta la planta de procesamiento de residuos que necesita urgentemente este municipio del Pacífico para por fin acabar con este desastre ambiental. No de espera, no hay más tiempo, porque se está afectando la salud pública de todos nuestros habitantes solaneños, se está afectando todos nuestros ecosistemas y por ello hoy le pedimos a todos los colombianos, a los inversionistas, al gobierno nacional que nos ayude, que se vinculen a esta campaña y que nos ayuden a mitigar el riesgo que tenemos acá en nuestro hermoso territorio. Lo que nosotros queremos hacer es un plan de choque para detener la descomposición de esos residuos y además al detener ese proceso pues estamos dejando de contaminar, pero también es importante montar una planta de aprovechamiento de residuos para que en esa planta empiecen a llegar los residuos que se producen en el municipio y los residuos que se están produciendo en el resto del planeta que llegan a través de las corrientes oceánicas a las playas de Bahía Solán, porque las corrientes marinas traen sus basuras de Japón, de Perú, de México, de Estados Unidos y de otros países. Allá hay que recolectarlos y hay que clasificarlos y hay que organizar esos residuos que se producen. Todos podemos ayudar a acabar con esta emergencia. Desde cualquier parte del mundo puede donar un mínimo de 5 mil pesos, poco menos de 2 dólares o mucho más, a través de la página www.salvemosbahiasolano.co. Es ahora, es por nuestro planeta. En nuestras manos está salvar el hogar sagrado de las ballenas jorobadas y de las miles de especies que hoy están en peligro. ¡Soy adorando puesta contigo!